hola hola amigos amigas bienvenidos a un video mas en esta ocasión en este video voy a tratar de responder una pregunta que me hacen con bastante frecuencia ya sea que me vean en la calle o ya sea que tengan la oportunidad de comentarme algún video es una pregunta que se me hace y voy a tratar de responderla y la pregunta es como carambas hago para ponerme este pequeño tubito, este pequeño accesorio en mi barba, los que me han visto los que ven mis videos podrán darse cuenta que siempre traigo este accesorio en mi barba y para los que no saben que es, dependiendo a quien le pregunten esto se le conoce como bits o se le conoce como runas este es un articulo, es un accesorio que utilizaban los vikingos para decorar sus barbas o decorar sus cabelleras incluso sus bigotes entonces es un accesorio muy práctico que a mi me gusta mucho utilizar, tengo muchos años utilizandolo y yo en lo personal lo utilizo para que mi barba se vea mas mas limpia, mas compacta, mas prolija que se vea mas simetrica y que no se me despeine con tanta facilidad y hace que mi barba en lo personal sea un poco mas manejable y que me dure mas tiempo pues bien acomodada, mas estetica vamos a decirle asi y pues realmente desde que empece a usarlo fue muy práctico para mi y la pregunta es esa, como es que hago para pues para ponermelo, realmente no es tan complicado ahorita van a van a darse cuenta ustedes voy a ponermelo ahorita aqui en vivo en el video para que se den cuenta que no es tan dificil y como les digo es un accesorio, es un tubito pequeño que se utiliza pues para decorar la barba o para darle una en mi caso una mejor manejabilidad ok? asi que yo entiendo que que sea que sea extraño o que despierte curiosidad porque no es tan comun verlo de hecho yo nunca he encontrado otra persona en la calle que traiga uno de estos he encontrado morenos que usan sus rastas y usan ciertos articulos pero no especificamente estos de hecho yo siempre traigo conmigo algunos extra que me ha tocado regalarle personas en la calle cuando hubo una persona que tiene una barba larga larga pues asi como de compas aunque no lo conozca ahí esta mira te regalo esto ya le explico mas o menos como funciona y pues pero no es muy poco común encontrar una persona que utilice estos artículos ok? asi que vamos vamos a ver como es que se pone para que vean que no es tan complicado bueno lo primero que tenemos que hacer es utilizar nuestro cepillo dar una pequeña pasada a la barba obviamente antes de esto yo ya use mi los aceites que uso el balsamo que uso para la barba ese es otro tema y ahorita no mas estoy estoy peinandola para que no quede tan arreglada primero utilizo el cepillo ese después utilizo el cepillo este que es diferente es muy importante que este bien cepillada no? y miren aqui hay varias opciones que se pueden hacer aqui hay varias opciones en lo personal lo mas rapido y mas sencillo es hacer un pequeño en la punta es enredar un poco yo le doy si acaso unas dos vueltas no mas la punta la punta queda asi entonces ya no mas doy otra vueltas hago un doblado al final agarro mi runa giro otro poquito la pongo de la manera correcta en la que va lo paso como si fuera una aguja por asi decir mira ahi entro la subo a la altura que me gusta traerla desdoblo desdoblo ya no mas ahi ya no se cae ok pero a mi me gusta darle una pequeña una pequeña pasada a la punta ahi esta para que no quede enredado entonces ahi lo bajo un poquito porque no me gusta que quede tan arriba y ahi esta amigos eso es todo por mas que me mueva por mas que no se me va a salir yo puedo andar asi en la moto puedo caminar puedo correr puedo nadar y no se va a salir ahi va a mantenerse entonces si se pueden dar cuenta mi barba se toma una forma mas estilizada mas pareja hace que se vea mejor y como les digo me da una una mejor manejabilidad y me es mucho mas comodo andar asi que andar con mi barba suelta porque suelta realmente pierde rapido la forma se despeina mas rapido se enreda mas rapido entonces utilizando esto y obviamente los aceites y balsamos adecuados que pues si ustedes les gusta un poco compartirles cual es el que yo utilizo pues se ve una barba mucho mas mas prolija que es lo que estamos buscando siempre yo les he dicho que aqui lo que importa es que nuestra barba se vea lo mas estetica y lo mas limpia posible porque tener una barba larga implica mucho cuidado ok entonces si tu tienes una barba larga y no la cuidas pues se va a ver realmente se va a ver mal seamos sinceros no? aunque yo se que muchos de ustedes se aguitan o se ofenden cuando alguien les dice ay se te ve mal la barba viejo es que se trata de eso de que se vea lo menos mal posible y como les he dicho con una gran barba siempre viene una gran responsabilidad espero les haya gustado el video espero que su respuesta que su duda haya sido resuelta y pues ahi les estoy dejando otro videito para compartir con ustedes como me hago aqui una barba mas mas exotica algo mas vikingo unas dos tres barbas acá bien arregladas espero les guste el video gracias por verlo gracias por compartir gracias por estar aqui y pues nos vemos nos vemos en la proxima bye